Guarachando Y hasta donde la tumba adora Baila mi negra esta guaracha sin parar La bailan en Buenos Aires En Santiago y también en Tucumán Y en todo el norte ya esta sonando Mi ritmo alegre sabroso y tropical Con el bogo y la tumbadora Ritmo caliente que suena sin parar Bailando guaracha, guaracha, guaracha Bailando guaracha, guaracha, guaracha Bailando guaracha, 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 guaracha Y hasta donde la tumba adora Baila mi negra esta guaracha sin parar La bailan en Buenos Aires En mi Santiago y también en Tucumán Y en todo el norte ya esta sonando Mi ritmo alegre sabroso y tropical Con el bogo y la tumbadora Ritmo caliente que suena sin parar Bailando guaracha, guaracha, guaracha Bailando guaracha, guaracha Y a bailar, y a bailar Que siga la joda Vamos, Eva Si no te me quieres ¡Arriba! Bailar Y nos vamos, nos vamos Y se va Y se va